Una cosa es hablar, pero con pruebas. Poncho de Nigris y Serrat están en medio de una pelea que ha agitado las redes sociales una vez más. El protagonista de esta historia ha desafiado al exintegrante enamorándonos a compartir los supuestos audios que respaldan su acusación de infidelidad. Saca los audios, mamacita. Yo autorizo que saques las pruebas. Saca las pruebas. Una cosa es hablar, pero con pruebas. La historia se remonta a agosto del año pasado, cuando Serrat hizo público en Twitter que Poncho de Nigris le había puesto el cuerno a su esposa Marcela Mistral con ella. Aunque Serrat ha presentado varias pruebas de su relación con Poncho a través de Instagram, él insiste en que ella solo busca sus cinco minutos de fama. Ahora la polémica ha vuelto a surgir después de que Poncho desafió a Serrat a mostrar los audios que tanto menciona en redes sociales, argumentando que no hay pruebas de su infidelidad y acusando a Serrat de buscar popularidad a costa de su reputación. La respuesta de Serrat no se hizo esperar y a través de Instagram compartió capturas de pantalla de más pruebas de su relación con Poncho, incluso sugiriendo que él amenazó por los audios que le envió y mostrando que ella tiene bloqueada en una plataforma. ¿Así que no me conoces? ¿Dices que no existen conversaciones nuestras de Nigris y todavía te atreves a retarme en los medios? Nos llevábamos bien, ¿no? ¿Para qué mentir? Serrat en su respuesta desafía a Poncho a reconocer públicamente su relación y el contacto que tuvieron, cuestionando su negación y su decisión de bloquearla. Por supuesto, las declaraciones de Serrat han provocado una fuerte reacción en las redes sociales, donde algunos usuarios están expresando su descontento con la actitud de ambos involucrados en esta polémica. ¿Qué ganas de querer dañar a otras personas? Lo que pasó entre ellos pasó porque ella también sabía que Poncho tenía esposa. Más sin embargo, aceptó. Entonces, sí comió pan, que se limpia la boca y ni quien sepa que se comió. No alcanzan a entender el daño que hacen. Hasta el momento, Poncho no ha respondido a las nuevas publicaciones de Serrat, pero los usuarios están solicitando que ella comparta los audios para aclarar la situación de una vez por todas. En otros temas, Laura Zapata le dice hipócrita a Pepillo Origel en pleno evento público y el conductor no se le queda callado. ¿Quieres saber en qué terminó la discusión? Los detalles a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!